¡Pero, ¿por qué tienes a veras a nosotros si nadie se mete contigo?! ¡Ni nadie se mete contigo! ¡Tienes un maldito jugado con uno! ¡Le pongo a tu madre! ¡Te pasa a ti, maldita becerra! ¡Pues puta vos! ¡Pues puta tu madre! ¡Ay, no llame la cuca, maldita! ¡Porque la madre me es tu marido! ¡Mami, llame la policía! ¡Llame la policía, que es la maldita policía, maldita becerra! ¡Ay, sí! ¡Ay, llame la policía, que tal, maldita! ¡Pues que es una maldita! ¡Ay, sí, cuidado! ¿Y tú qué eres, mami? ¿Que tú qué eres colombiana? ¿Trabajas en la maldita calle? ¿Tú crees que yo soy ahora colombiana y tú qué eres en la calle? ¡Saco a mis hijos para que te des cuenta! ¡Mami, yo no tengo hijos! ¿Y tú qué tienes hijos, trabajas en la maldita calle? ¡Pues sí! ¿Porque no buscas un trabajo estable, pues? ¿Para que llevas sola aquí en la maldita calle? ¡Pero te vivo aquí! ¡Si trabajo aquí! ¡Ay, maldita campesina! ¡Eres una maldita campesina! ¡Con orgullo! ¡Eres una maldita campesina! ¡Maldita campesina! ¡Llámala, maldita policía! ¡Maldita besterra! ¡Llámala! ¡Llámala! ¡Y hay que silencio! ¡Llámala, maldita! ¡Llámala, maldita! ¡Llámala! ¡Llámala, maldita! Con un matito bajo, con uno. Matito malacuera, atrás. Porque era una matita arrastrada, campesina. Era una matita campesina. ¡Eres una matita campesina! Matita arrastrada, era una matita campesina. Vaya, defíndale, yo le... Andando, colando. ¡Venga, ven! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, a mí no me peques, graciada! ¡Lánzate, pues! ¡Lánzate, pues! ¡Lánzate, pues! ¡Lánzate, pues! ¡Lánzate! ¡Llánzate! Llama a la policía. ¡Lánzate, pues! ¡Lánzate! ¡Lánzate, maldita! ¡Lánzate! ¡Te defiendes con un matito bajo! ¡Llama! ¡Suelta el matito bajo, pues! ¡No, no, no! ¡Suéltalo, maldita! ¡Suéltalo! Llamale a Maldito Paco si quieres, Maldita Ferra Maldita Ferra Ah, pero ahora sí no la vas a llevar Ahora sí no la vas a llevar Sí, la que está buscando